El chiquilín te miraba de afuera Como a esas cosas que nunca se alcanzan Bienvenidos a Polémica en Barra Bar Un nuevo episodio, el 01, el anterior al 00 Lo pueden ver en la descripción de este video Para verlo si no lo vieron Polémica en Barra Bar es este videocast podcast Que estamos haciendo para todos los que sean Administradores de sistemas, infraestructura Para todo el mundo, exactamente Polémica en Barra Bar es realizado por CISARMY Que somos una especie de organización En donde nos juntamos con todos los administradores de sistemas DevOps y demás Sobre todo aquí en Buenos Aires Pero también en otras provincias Y ya estamos trascendiendo a Latinoamérica Exactamente En donde estamos haciendo cositas lindas para todos Una de ellas es Polémica en Barra Bar Quien me acompaña aquí es Ariel Jolo Para quienes no lo conozcan en Twitter Y quienes más nos están acompañando hoy Bueno, en este programa nos están acompañando Mulesoft, como siempre Que es el que nos está dando el hogar Para filmar esto Gracias Mules Otra vez copamos la oficina Otra vez le copamos la oficina También agradecimientos a Talentytap De cuales vamos a estar hablando un poco más adelante Agradecimientos también a toda la gente Que nos estuvo, que vio el programa anterior Que nos estuvo haciendo recomendaciones Espero que vean algún salto de calidad En esta nueva edición Por favor Así que básicamente los agradecimientos a esos También quería presentarte Jorge Abreu Muchas gracias Ar-jorge1087 en Twitter Tengo un Twitter complicado Para que lo puedan seguir exactamente Así que si querés Jorge Ya nos metemos directamente en lo que son las noticias Bueno, vamos con las noticias No de la semana Pero sí que estuvieron ocurriendo últimamente Magic Leap Para quienes no lo conozcan Es una empresa que se dedica a la realidad aumentada Son los principales competidores De Microsoft HoloLens Y tienen en sus reservas Dinero aportado por compañías como Google Alibaba Tienen como 4 billones de dólares O sea, hay plata La polémica es que ellos hicieron varios releases de videos De lo que es su tecnología de realidad aumentada Que supuestamente es The State of the Art Y resulta que en un video que realizaron En donde la gente se ve jugando una especie de FPS Con armas de la vida real Como las Nerf o lo que sea Que se transforma de pronto en un arma virtual Y uno puede ir en la oficina matando robots, etc Sí, o mismo también puede tener como elementos ¿Quién lo que hizo tener un elefantito en la mano? Exactamente Guay Bueno, la cuestión es que resulta Que aparentemente estos videos Fueron hechos por edición digital Y no realmente capturados Con los cascos de realidad aumentada De Magic Leap Así que hay unas polémicas Bastante importantes en ese sentido Ya veremos cómo cierra esto Hay mucha plata en el medio Así que hay inversores Sí, hay muchos inversores, exactamente No les va a causar mucha gracia Lo que dicen es que bueno Que sí, que por ahora fue filmado Pero que lo que quieren llegar es a eso No queda muy claro bien para qué lado van Bueno, pero salimos un poco de la realidad aumentada Y nos vamos un poco al miedo de internet A la realidad real, exactamente ¿Qué pasó? Porque de Internet Archive No sé si todos lo conocen Pero deberían Porque es un sitio Digamos, es una organización Que tiene un sitio web Que en el que uno puede buscar Versiones anteriores de otros sitios Uno por ejemplo quiere ver Cómo era la página, no sé De Google hace 10 años, por ejemplo O cualquier otro sitio Y ingresa a Internet Archive Y ve lo que serían snapshots en el tiempo Inclusive sitios que desaparecieron Exactamente, sirve para... Geocities está todo ahí Claro, claro Cuando buscan esa página de Geocities Con la historia de Dragon Ball Z Que no encuentran Está en Internet Archive Por ahora Porque lo que está haciendo Internet Archive Y muchos otros organismos Que están radicados en Estados Unidos Es huir Básicamente, gracias a este señor Que ganó las elecciones Y propuso cosas como Apagar la Internet Se lo pidió... Por favor, Bill Gates Exactamente No me hagas caso No apagues Sí, nos quedamos sin trabajo Bill Gates Así que por favor Y Mark Zuckerberg Y Jiva Por favor, no cierren Facebook Exactamente, sí Así que mándenle mail A todos sus contactos Y si no... Les van a cerrar la cuenta De Hotmail Van a cerrar Hotmail Exactamente Pero bueno En un tono un poco más serio Sí, Internet Archive Está estudiando mudarse a Canadá Para poder escapar De lo que serían Las futuras legislaciones O los futuros proyectos Del señor Trump Bueno, veremos qué pasa Así que... Yéndonos un poco al humor Para salir un poco de esto Resulta que Nació una curiosidad Con Google Home Y Alexa Que son estos dos sistemas Que como Google Now Y como Siri del iPhone Por ejemplo Te pueden automatizar tareas Con su especie de inteligencia artificial En donde le pedís Google Home Anotame algo en el calendar O Alexa Decime en qué año Nació Mirta Allegra Etcétera Esa no sé si la sabe Pero bueno El mismo de Google El search lo hace Claro Hay que ver si llega la respuesta Que es complicada Exactamente El mismo de Google Se conecta con Nest Que es otro aparato O digamos Otra empresa que compró Google Que tenía un aparato Para medir el termostato Del hogar Entonces vos podés integrar Con distintas cosas Pero bueno, sí Les dejamos un video gracioso Para que vean En donde Alguien se le ocurrió Qué pasa Si interactúan Alexa Con Google Now Ok Google ¿Qué está en mi lista de compra? There is one item on your shopping list Alexa What do you have in my shopping list? You have one item on your shopping list Ok Google What is in my shopping list? Your shopping list has just one item Alexa What do you have in my shopping list? Bueno Siguiendo con las noticias De este último tiempo Una muy importante Es que Oracle anunció La compra de Dinden S Dinden S Para quienes no lo sepan O deberían Si están trabajando En infraestructura Es esta compañía Que sufrió Un ataque masivo De Delegación de servicios Por ahí Para los que no lo sabían Lo supieron a fin de octubre Claro Se enteraron Cuando se cayó el sitio Cuando llamó el cliente Diciendo Cuando se cayó el sitio Cuando se cayó todo Ataque zombie De DOS De un montón De elementos de Biot Que atacó este sitio Dinden S Y que después de eso Hubo muchas polémicas Sobre si iba A levantar el servicio Si iban a continuar O que iba a pasar Con los clientes Y si iban a mudar Oracle anunció Que los iba a comprar Por 600 millones de dólares Si Y es un tema Porque ahora es que Tiene un Es raro Veamos No se si es raro Seguramente Esto venían tratativas Desde hace mucho tiempo No es que una empresa Anuncie que va a comprar otra De un día Para la mañana siguiente Pero es curioso Que pasó todo esto De DIN Que justamente Para los que no conocían Lo empezaron a conocer Y Oracle estaba así Esperando Claro El momento Oracle estaba con millones De tostadoras Apuntándole a DIN DNS Antes de la compra Que buena conspiración Es que es un poco Si pagó 600 millones Después de esto ¿Cuánto hubiera pagado Antes? Sería un poco la pregunta Bueno Recordemos Así como Oracle Pasó con Yahoo Con la adquisición de Yahoo Exactamente Que cayó el precio Después de que se conoció El hackeo del 2014 Creo Pero ahora volvió a pasar Lo mismo Últimamente Cuando lo estaba Por comprar Verizon Y Verizon le dijo Te ofrezco menos plata Exactamente Desde que se conoció esto Pero bueno Veremos que hace Oracle Con DIN DNS Que Oracle sigue aglutinando Empresas y cosas A su cloud Pero Esperemos que sea lo mejor Para los que trabajamos en esto A DIN DNS Obviamente muy bien No le fue Pero por lo menos Continúan Si continúan Operaciones Si exactamente No como otros proyectos Que tiene Oracle Como por ejemplo Exactamente Lo estamos viendo De Oracle Hay un rumor Bastante fuerte De que se dice Que va a frenar El desarrollo de Solaris Recordemos que Oracle Compró Sun Hace un par de años ya Si Incorporó todos los Todos los Los productos de Sun Y poco a poco Fue matándolos O justamente Haciéndole un face out O frenando el desarrollo Así que bueno Es un rumor Que surgió esta semana Todavía no está confirmado De la de Oracle Pero no sería raro Si Viendo lo que es La tendencia un poco De Oracle A la hora de Si la verdad De continuar La vida de proyectos O de cosas que compró Bueno Esperemos que no Porque la verdad Que Solaris Fue un gran Sistema operativo Que muchos Hemos tenido que interactuar Con Solaris La verdad Hay muchos Desgraciadamente si Sigue existiendo Si Si Un saludo Para Ferglazer Debe estar muy triste Un minuto de silencio Por ellos Pero bueno Si Así que Con respecto a Sun Perdón Con respecto a Solaris Esa fue la noticia Otra noticia Relacionada con Unix También es que salió La versión 11.0 De FreeBSD Para todos los que Utilizan alguna variante De BSD El nuevo release De FreeBSD Ya está en las calles Así que pueden bajarlo Y probarlo Y Y probarlo Tiene mejoras Tiene mejoras de drivers De acceso a discos Sí, arquitecturas Sí, de todo tipo Con AMD64 Todo tipo de mejoras Pero bueno También hubo eventos Seguimos con los eventos A full Seguimos de Rotation Exactamente Si Sarmie no descansa Estuvimos esta vez En el Dev Day Argentina Que es un evento Organizado por comunidades De desarrollo De software libre Y otras comunidades También que estuvieron presentes Y nosotros estuvimos Con una charla De Ezequiel Brizuela De Clixxed Estuvo Me encantan las charlas De Clixxed Bueno Los que no nos sigan En Twitter Es Arroba Q Lixxed O sea Con X Después lo ponemos también Sí, por supuesto Después lo van a poner En los links Es un genio Dando charlas Las charlas Que dio en Nerdearla Y las Lightning Fueron geniales Exactamente Bueno Esto es una ampliación De lo que fue la charla De Nerdearla Recordemos que fue Como no interactuar Con soporte En el caso de Nerdearla Este caso fue como No interactuar Con Usis Admin Siendo justamente Que estábamos Somos gente difíciles Estábamos en un evento De desarrolladores Entonces nos pareció Una buena idea Proponerles Ya que tienen que interactuar Seguramente con Administradores de sistemas DevOps Administradores de networking y demás Como no interactuar Con ellos Así que está La charla disponible También están las charlas De ZIN Y de BKMC De Linux Chicks También estuvieron presentes En el evento Dando charlas Les mandamos un saludo Ya que está A las chicas de Linux Chicks AR Porque esta semana No sé si sabían Se reactivó el proyecto De Linux Chicks de India Y específicamente Les mandaron un saludo A Linux Chicks AR Porque dijeron Que ellas fueron Una inspiración Para que vuelvan A reactivar el proyecto En India Así que la verdad Muy contentos por las chicas Es muy bueno el trabajo Que hacen ¿Por Regi también? Regi también Les mandamos un saludo ¿Sí? Muy bueno Y toman las decisiones Basándose Ni siquiera basándose En la regla De los cinco dedos oscilantes Es lo que escucha Quiere Lo que quiere Lo pide Y lo que pide Hay que hacerlo ¿Por qué? Porque es el que está allá arriba En la punta Y el que tiene el poder De echar a todos Los que están acá abajo Entonces Nada Este tipo de personas Tienen un pequeño inconveniente Que es que Suelen ser Bastante susceptibles A subirse Al hype train Cloud computer Hyperconvergence Container Swarm ¿Qué más? A ver Tírenme Alguna otra palabra Moderna Computacional Deep learning Microservicios Aplicaciones Que trabajan Con comportamientos Y no con Funciones o procesos Volvemos con Un poco más De las noticias En este caso Les vamos a contar Un poco de Intel Y de AMD Una noticia Media extraña Que es una especie De leak Que se estuvo Rumoreando Que es que Intel Aparentemente Cerró un contrato Con AMD Para que AMD Le provea Del chipset de Radeon Para sus Intel Y GPU Esto la verdad Que es una noticia Media extraña Porque Intel Hace 20 años Le prohibía A AMD Todo tipo de uso De su tecnología Inclusive En esa época Cuando salieron Los K6 Por ejemplo Es cuando se dividieron Los sockets Y se divorciaron Para siempre Ahora 20 años más tarde Parece que Intel Necesita de AMD O por lo menos De su chip gráfico De Radeon Para mejorar Los Intel Y GPU Siguiendo con esto De lo que es Videojuegos Queríamos contarle Para quienes jueguen Con Linux Que serán los games De The Warf Y de Total War Warhammer Para que los puedan disfrutar En Linux Los pueden comprar Tanto en los sitios Oficiales De ellos Como en Steam Uno es un RPG De acción El otro es un típico Warhammer Todo el mundo juega Los juegos de rol Y los juegos de PC De Warhammer Pero bueno Se los recomendamos Y es linda noticia Que sigan saliendo Estos juegos Para Linux Exactamente Ahora Siguiendo un poco Volviendo A lo que son los eventos Pero esta vez Internacionales Estuvo la AWS ReInvent Que es un evento anual Que hace Amazon Para anunciar Lo que son las novedades En su plataforma De Amazon Web Services Y la verdad Que como siempre Está plagado de novedades Ahí están todos los videos online Y esperamos Para el próximo episodio Poder tener un poco Más una review del evento Vamos a hacer un resumen De las mejores cosas Porque obviamente Para quienes trabajen Con Cloud Sean AWS o no Les interesa conocer Las nuevas cosas Que nos trae Amazon Si porque Amazon Es el que marca un poco Lo que es la tendencia Para el año siguiente Con estos eventos Y una de las novedades Por ahí más llamativas Curiosas Curiosidades Es este Optimus Prime Que sacó Amazon Que es el Amazon Snowmobile Si Que viene de lo que era El Snowball Que es este pequeño Esta valijita Exactamente De esta valijita Pasaron un camión La valijita esta De Snowball Lo que hacían Era llevártela Físicamente a tu oficina Soportaba 80 teras Entonces vos podías Guardar toda tu información En este Snowball Y se lo llevaban Directamente de nuevo A Amazon Para cargarlo en S3 O en Glacier Que son los servicios De Object Store De Amazon Y se ve que tuvieron Un pedido muy grande O se ve que alguien Tenía mucha información Esto es como digo Siempre con los carteles De las FAQ O de lo que sea De que si Si esa pregunta Y esa respuesta Están Es porque Alguien fue a preguntar Exactamente Bueno ¿Alguien también existe? Alguien pidió un camión Que pudiera almacenar 100 petas 100 petabytes De información Que son más o menos Unos 100 millones de gigas Para ponerlo En información Que uno puede procesar Un poco más rápido Y no piensen en eso Que todos tienen guardado En sus casas No deben haberlo pedido A eso Exactamente Es lo que ¿Qué tipo de videos Estarían pidiendo Almacenar en un camión De petabytes? Exactamente Por cambiar de cloud Y no podía Exactamente Así que bueno Es como decíamos Una de las novedades Más curiosas Que presentó Amazon Obviamente con rebaja De precios En los costos De las instancias Y demás Pero lo llamativo Fue tener un Optimus Prime En escena Bueno y seguimos Con los eventos Porque nos quedaron Cosas de lo que fue La Campus Party Volvemos exactamente Si seguimos Como decía Jorge Con eventos Y demás Estuvimos en todos Los eventos A los que nos invitaron Ya habíamos hablado De la edición anterior De lo que fue La Campus Party Que fue este evento De 5 días Que se realizó En Buenos Aires Por primera vez En Tecnópolis Y una curiosidad A la que pudimos acceder De nuevo Gracias a Ferglazer Y a Buzz De C Solutions Pudimos entrar A lo que fue El datacenter Que armaron Para esos 5 días De evento Y les mostramos El video De lo que fue La instalación De red Del evento Ok Aquí tenemos Dos enlaces De 10 gigas Cada uno Principal y secundario Eso nos da Vamos a hacer El caso de falla De uno Que no La otra Más o esos Enlaces De 10 gigas Para una población Mediana 10.000 100.000 habitantes 140.000 Servidores redundantes Y enlaces de fibra A través de toda la red Para garantizar Una alta disponibilidad Una alta confiabilidad Bueno Seguimos Recuerden que Todo lo que tiene que ver Con la Campus Party Los eventos Y todas las cosas Que estamos mencionando Las pueden ver En la descripción De este video En los canales De Cisarmi De Nerdearla De Devdayar De Campus Party También Así que Tienen mucho contenido Para disfrutar Seguimos un poco Con las noticias Que nos quedan En este caso Microsoft Que dice Que ama a Linux Finalmente lanzó Su primera muestra De amor Y podríamos discutir Si es una muestra De amor Es SQL Server El server La competencia De MySQL O de Oracle De Microsoft Para Linux Para ejecutarse Nativamente En Linux Yo no sé Si es una muestra De amor Mandarnos SQL Server Precisamente Esa es la pregunta Déjenos ustedes En los comentarios ¿Qué piensan de esto? Porque por un lado Quienes administran Linux Se van a encontrar Con que van a tener Una nueva herramienta Desconocida En el ambiente Porque no van a poder Googlear Como hacen Con otras herramientas Y bueno Googlear SQL Server Error tanto en Linux Y que salga Porque es nuevo O sea Todo el contenido Que vaya saliendo Va a ser nuevo Así que es una Complicación más Para quienes administran Linux Para quienes administran Windows Es una cuestión extraña Porque es como que Les pueden llegar a sacar Algo que estaba Bajo su órbita O la situación ideal Es que los contraten A los dos Y seamos todos felices Y tengamos mucha más gente Trabajando en IT Exactamente Y que reemplacen SQL Server Por otra solución Por ahí Pero bueno Por eso lo dejamos A criterio De los televidentes A criterio De su admin favorito Exactamente Siguiendo un poco Con lo que es Linux Resulta Y Windows ¿no? Sí, Microsoft Resulta que Microsoft Decidió unirse A la Linux Foundation O sea Ya no es solamente Muestra de amor Y sacar algunos software O incluir la Bash La Shell Bash En Windows Que encima dijeron Que van a deprecar La Command Line De Windows 100% por PowerShell Y además Incluir en Windows 10 La Bash Por parte de Canonical Bueno Ahora además Se unió A la Linux Foundation Sí, exactamente ¿Qué significa esto? Es lo que todos nos preguntamos Yo creo que Principalmente A la Linux Foundation Se pregunta ¿Qué es lo que significa esto? Recordemos también Que Microsoft Es una de las empresas Que más contribuyó A lo que es el kernel De Linux Generalmente Para soportar Productos propios O soluciones propias O sea Según Mado Microsoft No es que ama a Linux Sino que Microsoft Ama a Microsoft Y le conviene Hacer este tipo de movimientos De contribuir al kernel De poner SQL Server En Linux .NET También lo habían Cortado .NET Que se alian Con Mono Exactamente Así que bueno En este último anuncio De Microsoft Que desde que asumió El nuevo CEO Están yendo bastante Hacia el lado Open Source Si Se unió a la Linux Foundation Que es una organización Que se encarga De velar Por el crecimiento De Linux Del software libre En general Principalmente Obviamente De Linux Y es el actual Empleador De Linux Torvalds Que es el creador Del kernel de Linux Así que bueno Vamos a ver Cómo se desenvuelve esto O qué rol Se empieza a tomar Microsoft Dentro del movimiento Open Source Dentro de lo que es La Linux Foundation Así que Estamos expectantes A ver cuáles son Los próximos pasos En este nuevo mundo La verdad Que es una noticia Extrañísima Como vos decías Recién El tema de Intel Versus AMD Recordemos que Microsoft Hizo todo lo posible En los últimos 20 años Decir esto es feo Pero Steve Ballmer Si no mal recuerdo Fue Dijo que Linux Era un cáncer En el software Para lo que es Microsoft O sea Son palabras fuertes Del presidente De una de las compañías Más grandes del mundo Sí Digamos De lo que era Una de las compañías Más grandes del mundo Sigue reteniendo Creo que más que nada Por lo que es la parte De hardware O de gaming Incluso No tanto ya Lo que es dominio Sistema operativo Estuvo decayendo bastante Windows En los últimos tiempos También Mac Digamos Apple Sí Por supuesto Las Macs Contribuyeron mucho Igual Recordemos que El porcentaje Que cayó De Windows En lo que es Desktop Es pequeño Pero es una caída Es algo que nunca Había experimentado Microsoft Exactamente Y tampoco Termina de afianzarse En el mercado De celulares O de tablets Digamos Compró Nokia Que es una empresa Que tampoco Que cuando la compró Microsoft Ya veníamos hablando De adquisiciones También ya estaba Un poco en decadencia No es lo que era La Nokia Del principio Del 2000 Y sacó Los Lumia Que son unos Unos celulares Muy interesantes Los Microsoft Lumia Pero que no llegan A entrar en el mercado Porque claro O sea La gente quiere tener Las aplicaciones Que tienen todos lados Y claramente En Windows Phone No las tiene Es medio complicado No sabemos Cuales son los pasos A seguir De Microsoft Pero bueno Cuéntenos Ustedes Que piensan Tanto sean Administradores Windows O Linux O desarrolladores Windows o Linux Cuéntenos Que les parece Que Microsoft Entre de lleno En el mundo Linux Con respecto A todo lo que es Sacar nuevas Aplicaciones En versión Para Linux O Directamente Contribuir Al software En la New Foundation Y para cerrar Este nuevo episodio De Polémica Embarrabar Les queremos contar Que el 9 de diciembre Fue el día De la informática Día conmemorado Por el nacimiento De Grace Hopper Una de las grandes Pioneras de la informática Y nada Un saludo A todos nuestros colegas Que es bueno Reconocerlo Esta profesión Tan nueva Que tenemos Porque no tiene Ni 60 años 50 años Así que Pero bueno Ya que hablamos De la historia De la informática Que mejor Que hablar Del museo De la informática Exactamente Por suerte En Buenos Aires Tenemos un museo De la informática Que está cerca De retiro En Marcelo T. Alvear 740 Lo pueden visitar Los viernes y sábados De 17 a 21 horas Y en el museo Van a encontrar Miles y miles De computadoras Y artefactos Y calculadoras Y consolas De videojuegos Tiene una colección Muy muy completa Acá tenemos una foto De Madoc Que estuvo visitando La inauguración Del museo En la noche De los museos Que se hizo en Buenos Aires Madoc Es la historia Es la historia Viviente de la informática Como le dijimos A uno justamente De los voluntarios Que estaba colaborando ahí Así que nos estuvo Explicando Cómo funciona La PDP7 Cómo funciona La mayoría De las computadoras Una Altear O sea la verdad Que había de todo Genio Genio Así que la verdad Que también tenemos Material de Madoc Para tirar Así que vamos a ir Subiendo los videos Así que de nuevo Visitenlo Tienen la oportunidad Los viernes y sábados Y súper recomendable Un paseo Incluso en familia Para por ahí Los más grandes Explicarle a los más chicos Cómo es que nosotros Usábamos computadoras En blanco y negro Estamos viejos Que eran solamente Con letritas Que no existía el mouse O sea otras cosas Que nosotros tuvimos Que padecer Que por suerte Las nuevas generaciones Ya no Exactamente Bueno Para cerrar Al igual que lo hicimos En el episodio anterior Les vamos a estar contando Un poco de búsquedas laborales Que hay en este episodio En este caso Arrancamos con Talent Eat Up Que es un sitio En el que pueden buscar Diversas búsquedas Que están haciendo Para aquellos que quieran Cambiar de trabajo O por si Ustedes están sin trabajo O tienen amigos Familia sin trabajo Tienen cambiar De nuevos rumbos Exactamente En el ambiente de IT De administración De todo el sitio Talent Eat Up Justamente es una consultora Que se dedica a Machear los mejores candidatos Con las empresas Con las mejores búsquedas Digamos De las empresas Así que van a tener Todo tipo de búsquedas No solo de administración De sistemas Y no solamente para seniors Sino que tienen varias búsquedas Para semi-seniors O también para desarrollo Así que les recomendamos Que entren a Talent Eat Up Punto com Y vean ahí Que ofertas son las que Más están De acuerdo a su perfil Después también Muy bueno Tenemos también Además de Talent Eat Up MuleSoft sigue buscando DevOps Con experiencia en AWS Y en lo que es SoStack Así que si están interesados En la descripción del video Como siempre Les vamos a dejar los links Para que puedan postularse A las búsquedas De MuleSoft O también buscar En Talent Eat Up Si Otras búsquedas también Que tenemos Por ejemplo De Core Security Que sigue buscando Administrador de sistemas Con experiencia en Linux Y en Hadoop Así que está la búsqueda De Core Y de DataArt Que también está buscando DeOps Con experiencia en Configuration Management Sin importar Si es Puppet Chef Salt O lo que sea Sino que pueda entender Un poco más Lo que es el paradigma O como es esta Esta forma de administrar servidores Esas son las búsquedas Que tenemos para esta edición Sí Así que Bueno Cerramos Eso es todo Sí La verdad es que ¿Te gustó? Me encantó Muchas gracias Jorge Bueno Muchas gracias Esperamos que también les guste a ustedes Que nos dejen en los comentarios En el video Y en las redes Por donde vamos a estar publicando esto Y si les gustó No se olviden de compartirlo Mándenselo a sus amigos Sus colegas Sí Con esta edición También vamos a sacar una encuesta Para que nos digan ustedes En dos o tres preguntas Muy rápido Qué es lo que más les gustó Qué es lo que les gustaría Ver para la próxima emisión Y ya para la siguiente temporada Pues ya estamos terminando el año Muy sencillo nuestro año Sí Fue estos episodios Más que nada Para probar el formato Para probar qué es lo que Podíamos hacer de nuestro lado Y qué es lo que A ustedes les gustaba También les vamos a estar Preparando especiales Así que Estén atentos A Polémica en Barrobar Y como siempre Muchas gracias por todo Nos despedimos Nos despedimos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!